¡Jarana! ¡Jarana! Me siento en las cantinas, a veces me quedo allí Porque la vida que pasó es vida para llorar Porque la vida que pasó es vida para llorar Me busco unos amigos para poder tomar Me siento en las cantinas, a veces me quedo allí Porque la vida que pasó es vida para llorar Porque la vida que pasó es vida para llorar Por tu culpa ingrata me encuentro borracho en las cantinas Hasta perder la razón, a veces ni sé quién soy Que bien me dijo mi madre, hijito no tome más Me tomo varias cervezas hasta perder la razón ¡Jarana! 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 Yo no tengo padre, yo no tengo madre Mi cuerpo no me encuentro, solo en este mundo Yo no tengo madre, mi cuerpo no me encuentro, solo en este mundo Venga palabra, el Sabiña, sigue adelante Responde, Calor FM Río de Guayana, tú eres destino Es un tiempo que yo voy pasando Madre, madre ¿Por qué me abandonaste? Madre, madre Llévame a tu lado Vamos ahí Río de Guayana, tú eres destino Señorita cantinera No me pongas ese disco Que suelir las melodías Que pulgan mi sentimiento En las cantinas y los bares Son testigos de mi vida Que con mis amigos poéticos Comparto mi sentimiento Con mucho cariño Que te olvido me tosa Chachi alores Para todas las chicas lindas Ención de tu vida Con radio calor Impadable En Música No sé qué parte del mundo No sé qué parte del mundo Te pediría a su redor Borrando todas mis huellas Sin dejar a su alma Porque esta tina vine a tomar Porque esta tina vine a beber Pero tu madre es a la animal Porque mi hija vine a cantar Porque esta tina vine a tomar Porque esta tina vine a beber Pero tu madre es a la animal Porque mi hija vine a cantar Música Eso, eso, eso Oye, arriba Música 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 Amigo Música Amigo Música 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 Gracias por ver el video.